La bloguera francesa Rebecca Burger muere por la explosión de un sifón de nata Una bloguera francesa de 33 años, muy conocida en el mundo del ejercicio físico y el deporte, falleció después de que el sifón de crema montada que estaba utilizando explotara accidentalmente, informó una fuente policial de Moulouse, en el este de Francia Rebecca Burger, muy activa en la red social Instagram, donde hacía promoción del ejercicio físico publicando videos, estaba usando un sifón de nata, el sábado en su casa, en las afueras de Moulouse, cuando la parte superior del aparato explotó y la hirió muy gravemente en el pecho La bloguera murió poco después del accidente a causa de las heridas. La gendarmería abrió una investigación No es la primera vez que ocurre este tipo de accidente. En 2014 se produjeron dos parecidos en la región de Altos del Sena, al oeste de París, aunque las víctimas no murieron El Instituto Nacional de Consumo advirtió en su revista 60 millones de consumidores, del riesgo de utilizar este tipo de sifón, de la marca Artaim, cuyo cabezal, de plástico, no puede resistir la presión que el gas carbónico ejerce en el cuerpo del recipiente No es la primera vez que ocurre este tipo de accidente.